Debrie Moskahn de Vela cómo se siente con su nuevo proyecto.La actriz se pronuncia por primera vez. Debrie Moskahn está siendo en estos momentos la dama más envidiada por todas, y es que, en su nuevo proyecto, la actriz de 26 años compartirá set con nada más y nada menos que Kerem Bursin. Punto junto al galán turco, la joven actriz se sumergirá en el filme Mavi Magar o La Cueva Azul, un proyecto que será su primer protagónico en cine, por lo que está en la mira de toda la prensa, y sobre todo los críticos de cine. El film propone ser una historia atrapante, pues Debrie Moskahn interpretará a la esposa enferma de Kerem Bursin, mientras que él será un marinero que recorrerá las Mavi Magara donde se podrán observar el idílico paisaje que tiene Turquía. Punto mientras que el actor de Luffy y Cinder está más que emocionado con el proyecto, en el que además oficia como guionista, la joven ha desvelado poco y nada de cómo se siente con su incursión en el cine. Si bien ha compartido algunas postales que compartieron el director, y su pareja en la ficción Kerem Bursin, Debrie Moskahn apenas se ha dedicado a compartir publicaciones ajenas, y no ha hecho mención alguna al inicio de las grabaciones de Mavi Magara. Sin embargo, sí se ha dejado ver junto a una de sus mascotas, y con la expareja de Ander Chell que parecía llevarla al rodaje. Debrie Moskahn cambia de actitud.Al parecer la actriz solo estaba esperando casi al fin de la semana para dejarnos ver algunas postales del rodaje junto a Kerem Bursin. Punto con un carrete en Instagram, Debrie Moskahn nos da a conocer algunas postales de la primera semana de rodaje de la cueva azul. Punto en las fotografías se puede ver un atardecer, el mar, a la joven posando frente al espejo, y también un camino en el bosque, algo que nos desvela un poco más la trama de la película. Debajo de las postales confesó, viviendo la aventura desvelando cómo se siente con este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!